La delegada municipal de vías y obras, María Ángeles Martínez, ha visitado las obras de ampliación del acerado en la calle Caraza que comenzaron el pasado lunes 13 y que están siendo ejecutadas con cargo al Servicio de Mantenimiento y Reformas en el Viario Lote 1, adjudicado a la empresa Germat Sociedad Limitada. En este sentido, indicar que el importe de las obras será de 8.940 euros y la duración será de dos semanas. En concreto, las obras consisten en la reforma de la sección viaria desde el tramo de la calle Lugo hasta la calle Mendaro, modificando el acerado junto a la cervecería La Alegría y el supermercado Día y pasando desde una anchura de 90 centímetros a una de 180 centímetros. De esta forma se propicia la mejora de los itinerarios accesibles más céntricos de la ciudad, facilitando la movilidad peatonal de la zona y sin afectar las dimensiones de la calzada, puesto que mantiene un ancho de 3 metros y 30 centímetros, según ha indicado María Ángeles Martínez. La calle Caraza tenía un acerado ancho y otro acerado bastante estrecho, que también tenía algunas dificultades en tema de acumulación de agua y de firme, y que para seguridad de todos los viandantes, de todos los ciudadanos y peatones, como hemos hecho en la calle Puerta, pues estamos ampliando ese acerado. Es una obra más, una consecución más de todas las medidas, tanto grandes como pequeñas, que estamos llevando a cabo a lo largo de la ciudad y de las barriadas para la mejora y embellecimiento de esta. Como ya he dicho, es en primer lugar para seguridad de los peatones, ya que es una calle muy transitada, es una vértebra de lo que es la ciudad, por la que pasan muchísimos coches, es una calle bastante estrecha y tenía también un acerado bastante estrecho. Hemos ampliado el acerado de 90 centímetros a 1,80 o a 180 centímetros, es decir, prácticamente el doble de amplitud y sin prácticamente reducir lo que es la carretera que se queda entre 130 centímetros, 3 metros 30. Hay que recordar que esta actuación se une a otras ejecutadas con anterioridad como la ampliación del acerado de la calle Puerta, el remodelado del acerado de la calle Esteban Aserrano y mediaciones del Colegio Safa, en el último tramo de la calle en su confluencia con San Ángela de la Cruz. Las obras en el polígono de Urbisur, con el objetivo de solucionar los problemas de estancamiento de agua de lluvia provocados por el hundimiento de éste en determinados tramos, así como la mejor ampliación y adaptación a personas con movilidad reducida del acerado en los callejones de Palmaretes, junto al obrador Antonio Butrón, y del Águila, junto a la Casa de las Tartas. Asimismo, indicar que las próximas semanas están previstas nuevas actuaciones en la calle Iro, junto a la rotonda de acceso al puente del séptimo centenario, donde se llevará a cabo una reducción del acerado para ampliar la calzada, y que ésta cuente con dos sentidos, facilitando así el paso de autobuses y camiones, según ha explicado Martínez, quien ha indicado que, también, se está trabajando en el proceso de licitación de las obras de la campaña de aglomerado con cargo al Plan Invierte de Diputación, así como de cara al asfaltado de calles del municipio previsto en el presupuesto de 2020.